Durante esta campaña por las familias se hará distribución gratuita de un libro con valores para brindar esperanza a las familias de hoy. La familia es la célula principal de la sociedad en donde se aprenden los valores y la práctica de estos constituye la base para el desarrollo y progreso de la misma. Es quizá el único espacio donde nos sentimos confiados, plenos. Es el refugio donde nos aceptan y festejan por lo que somos, sin importar la condición económica, cultural, intelectual, religión a profesar o preferencia sexual. La familia nos cobija, apoya, nos ama y respeta. Por todo esto se busca fomentar los valores entre las familias tulueñas con las conferencias que se dictarán del 11 al 15 de mayo próximo. El próximo sábado 11 de mayo del presente año estaremos compartiendo más de 6 mil ejemplares de este libro en diferentes lugares de Tuluá. El libro se llama Esperanza para la Familia de Hoy. Este libro tiene un propósito de poder compartir estrategias, principios en la construcción de los hogares de nuestra ciudad. ¿Qué temas aborda? Aborda tema de la comunicación, prevención del divorcio, comunicación de padres e hijos. Muchas veces vemos un factor y el factor es que los padres mantienen muy ocupados, sus hijos mantienen solos. Hay como una brecha allí. Queremos brindar herramientas en este pequeño libro de dos profesionales como el doctor Willie y Ellen Oliver, que son esposos de familia a nivel mundial, son estadounidenses y han escrito este libro pensando justamente en el bienestar de las familias. ¿Qué otras cosas abordan? Aborda también la parte financiera, el manejo de las finanzas, cómo afectan los matrimonios y las familias. Con este libro se busca dejar una herramienta para que las familias se instruyan y pongan en práctica los consejos basados en principios espirituales.